Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Mamitas de hoy por Somos el Valle para todo Neuquén y Río Negro. Bienvenidos a este nuevo programa. En esta ocasión, en este programa especial de Navidad, hacemos excesivo el saludo a todos ustedes para que tengan unas felices fiestas y feliz Navidad. Ya mismo comenzamos con los títulos de hoy. El doctor Justo Aguilar Zapata nos habla de los controles ginecológicos habituales, pero cuando la mujer está embarazada, el papá Nicolau y el control de las mamas. Desde Clínica Doctor Roberto Raña, la bioquímica Lorena Gallegos nos habla sobre la seguridad transfusional, cómo lograr el máximo nivel y reducir los riesgos para el paciente. La doctora Alejandra Mercado se refiere al éxito de la lactancia materna y la posibilidad de la extensión de las licencias por maternidad y también por paternidad, como se trabaja a nivel provincial. También habló del Banco de Leche de Cutralcó. Los doctores Julio Brizuela y Alfredo Cía, junto a la licenciada Wanda Leiner, nos hablan sobre la prevención de adicciones conductuales en el marco de las jornadas de capacitación que llevó adelante el IJAN durante el 2017 y que se cerraron en el Hospital Buquet Roldán. Hablamos con el doctor Sebastián Aquino, especialista en neonatología, sobre el aporte del Banco de Leche del Hospital de Cutralcó en la recuperación de los bebés prematuros de la región. Y en el comienzo de Mamitas de hoy estuvimos con el doctor Justo Aguilar Zapata, que nos habla de los controles ginecológicos habituales de la mamá cuando está embarazada. El Papa Nicolau y el control de las mamás. En el primer trimestre del embarazo existe una patología que es el aborto espontáneo, que es una patología frecuente en el embarazo. Entonces, el miedo de la población general es que la toma del Papa Nicolau pueda desencadenar una pérdida de embarazo. Pero eso es solamente un mito. Quiere decir que si nosotros hacemos una toma de Papa Nicolau a una mujer que posteriormente hace un aborto espontáneo, esa mujer iba a hacer igual el aborto espontáneo el mismo día y a la misma hora. No fue provocado por la toma de un Papa Nicolau. ¿Qué pasa con el examen de mamás? El examen mamario es importantísimo durante el embarazo, independientemente de la edad que tenga la mujer y sobre todo en mujeres que tengan antecedentes familiares de cáncer de mamas. La mayoría de los cánceres de mamas, o por lo menos una buena parte, son hormonodependientes. Así que, esto significa que en el embarazo tienen una buena posibilidad de progresar. Es inaceptable que no hagamos un examen mamario durante el embarazo. En general, lo adecuado es hacer un examen físico en el primer trimestre del embarazo. No solo para la detección del cáncer, sino para también observar la forma de los pezones y la posibilidad de que la mujer tenga algún trastorno durante la lactancia. Siendo también una oportunidad enorme el embarazo para enseñar sobre lactancia, porque casualmente la lactancia es el principal factor protector de cáncer de mamas. Si nosotros encontráramos algún nódulo durante el embarazo, se puede hacer una ecografía mamaria y eventualmente hasta se pueden hacer punciones diagnósticas. La mamografía es un estudio reservado para la mujer fuera de su embarazo. Cualquier nódulo que aparezca en la mama o quiste no significa que la mujer tiene una patología maligna. Por el contrario, la mayor cantidad de enfermedades de la mama son benignas. Doctor, por último, el test preconcepcional, suponiendo que la mamá no quede embarazada en los primeros meses, ¿qué vigencia tiene? ¿Hay que repetirlo si, por ejemplo, la mamá transcurrió un año y no quedó embarazada? No, en general nosotros hacemos una consulta preconcepcional. En realidad estamos ahora tratando de atraer a la mujer a una consulta preconcepcional, porque lo cierto es que la población no está acostumbrada a hacer una consulta preconcepcional. Y ahora en los congresos se está hablando bastante de hacer hincapié en este sentido. Pero yo creo que si los médicos somos responsables con el examen ginecológico común anual, todas las mujeres tendrían que estar cubiertas. Así que no haría falta hacer otra consulta preconcepcional. Nosotros deberíamos aprovechar las oportunidades que tenemos para instruir a las mujeres sobre los cuidados en su futuro embarazo. Si una mujer planea o simplemente establece la posibilidad de que pudiera llegar a quedar embarazada, sí o sí tiene que hacerse la consulta preconcepcional. Debería consultar sí o sí al ginecólogo. Mega Plan Haciendo Futuro, un plan de obras histórico que está transformando cada localidad de la provincia. Proyectamos, planeamos y construimos. Construimos las bases para que nuestros chicos crezcan, vivan y se eduquen en la mejor provincia del país. Construyendo Futuro, hacemos historia. Neuquén Provincia. Juntos podemos más. Amén Salud. Servicio médico a domicilio las 24 horas. Con profesional médico, enfermero, servicio de radiología y laboratorio en su casa. También asistencia al viajero, atención en consultorios y muchos más beneficios. Amén Salud. Bucarroldán 36 Neuquén. Teléfono 447-1587. Clínica Rania. Más de 40 años cuidando su salud. Administración y Laboratorio Central Tucumán 71 Neuquén. Subsedes en Rioja 36, Juan Bejusto 299, Rufino Ortega 130 y en Mendoza 381 y 385. Auspicia este segmento en Mamitas de hoy. Clínica Rania. Más de 40 años cuidando su salud. Clínica Rania. Administración y Laboratorio Central Tucumán 71 Neuquén. Subsedes en Rioja 36, Mendoza 381 y 385. Información médica sobre hematología. Continuamos en Mamitas de hoy y estuvimos en Clínica Doctor Roberto Rania y hablamos con la licenciada Lorena Gallegos. Nos hablamos sobre la seguridad transfusional, cómo lograr el máximo nivel y reducir los riesgos para el paciente. Una de las técnicas de la gestión que se utiliza para mitigar estos riesgos es la matriz de riesgo que está mundialmente distribuida y que nació de la gestión de riesgos del trabajo. Y también se utiliza conceptualmente desde hace un tiempo para minimizar los riesgos en la seguridad del paciente. Seguridad del paciente es un tópico muy importante que todas las clínicas y todas las organizaciones de salud deben aportar, deben trabajar, porque cambia el foco, la mirada de nuestro trabajo. Nos centramos en garantizar la seguridad del paciente y en todo caso no dañar. Una matriz de riesgo se compone por el impacto o la gravedad de las consecuencias de un acto inseguro y la probabilidad de que este acto ocurra. Y por ejemplo, como se ve en esta filmina, vemos cómo la selección de donantes de reposición o de primera vez aumenta el riesgo de infecciones transmisibles por transfusión versus a la selección de donantes voluntarios o de repetición, como también describiera la OMSI y nosotros hemos podido comprobar en los estudios de los que hemos participado. Según la normativa establecida por el Ministerio de Salud de la Nación 797, hubo una norma que se emitió en el 2015 en el contexto del Plan Nacional de Sangre, donde definió dos paradigmas importantes a tener en cuenta. Uno es que un donante diferido sin criterio basado en la evidencia puede multiplicar el déficit de donaciones de sangre. ¿Qué quiere decir esto? Que diferir a una persona, decirle usted no puede donar porque sí, sin un criterio fundamentado, hace que terminemos en un deterioro del stock necesario. El segundo es un producto bien preparado, obtenido de un donante inadecuadamente seleccionado, es un pésimo producto. Es decir, por más gestión de calidad que tengamos, por más procedimientos, tecnología que tengamos, si el donante está mal seleccionado, el producto es un pésimo producto. La entrevista a donantes sigue siendo sin duda la mejor y más potente herramienta para la selección de donantes. Según los criterios de la reglamentación de la norma 797 del 2015, digamos, hubieron criterios muy marcados hacia la selección de donantes para garantizar la seguridad transfusional. Amén Salud, servicio médico a domicilio las 24 horas, con profesional médico, enfermero, servicios de radiología y laboratorio en su casa. También asistencia al viajero, atención en consultorios y muchos más beneficios. Amén Salud, Bucarroldán 36, Neuquén, teléfono 447-1587. Megaplan Haciendo Futuro, un plan de obras histórico que está transformando cada localidad de la provincia. Estamos convencidos de que nuestro plan de infraestructura escolar es una inversión en obras, en educación. Un plan que construye 87.400 metros cuadrados cubiertos nuevos, de escuelas, aulas y salones. Un plan que beneficia a más de 28.370 alumnos. Construyendo Futuro, hacemos historia. Neuquén Provincia, juntos podemos más. Y en el segmento de lactancia materna, estuvimos con la doctora Alejandra Mercado, que nos habla del manejo de las licencias para facilitar la lactancia materna. También nos habló de cómo está funcionando en la actualidad el Banco de Leche Provincial que está funcionando en el Hospital de Cutranco. Acá a nivel provincial, por ejemplo, a los negocios que tienen esa iniciativa, los nombramos como lugar u oficina amigo de la madre y el niño. Y hay varias acá en Neuquén, el Instituto de Seguridad Social del Neuquén. Hay varias que les hemos dado su diplomita, digamos. Los sacaleches eléctricos, por ejemplo, también deberían ser un poco más accesibles, ¿no? Más accesibles, deberían ser. Son caros todavía y hay poca cantidad. Y las marcas líderes no están en este momento. No, y aparte son muy, muy caros. Digamos, debería darse un subsidio a alguna empresa nacional que existen para que fabrique sacaleches que sean económicos. Porque sé que hay empresas argentinas que fabrican sacaleches. Hoy en día está funcionando un nuevo centro de lactancia en el Hospital Jéder con un lugar más amplio para la reconexión. Sí, sí. Es importante eso, ¿no? Para la región. Es importante porque estamos, acuérdense, con el banco de leche, de leche humana pasteurizada en Cutralco. Entonces tiene que haber centros de lactancia en varios lugares de la provincia para que pueda la madre sacar leche y dejarla para ir a ser pasteurizada y después o vuelve al mismo hospital o va a un hospital que tenga una neo donde se necesite la leche humana. Antes estaba en la misma neonatología, entonces las únicas mamás que podían utilizar era un lugar pequeñito que las podían utilizar, las mamás que tenían los bebés en neo, en engorde. Y ahora se puso un lugar más grande, mucho más bonito, para que no solamente sea para las mamás de neo, sino para las mamás trabajadoras, las mamás médicas, las mamás enfermeras, las mamás de limpieza, para que puedan sacarse leche y llevar para sus hijos. Hace que las mamás que estén en la zona de la confluencia, digamos que quieran donar leche porque realmente hay muchas que generan mucha cantidad. Se pueden acercar al hospital Heller o llamar por teléfono. Se pueden acercar al hospital Heller, llamar por teléfono. También pueden sacarse leche en su propia casa y la van juntando en un frasquito tipo de café y esa leche la pueden llevar al hospital Heller porque ellos tienen comunicación con el hospital Cutralco que viene a buscar la leche para poder pasteurizar. O sea, vienen con un vehículo que tiene una heladera conectada a la electricidad, digamos que refrigera el producto. Hay que cuidar eso, que llegue a refrigerar. En el banco de leche de Cutralco se reciben leches de distintos sectores, hasta de Roca, de General Roca, de Cuchos Malal, de San Martín. Esas leches se pasteurizan. Y bueno, después los hospitales que tienen neonatología, por lo general, acuérdense que la leche al principio está destinada para los bebés que nacen con menos de 1500 gramos. O sea, que los hospitales que tienen una neonatología importante, como el del Roca o el hospital Castro Rendón, piden necesito tantos litros para esta mamá de leche, entonces ahí lo envían. O sea, que primariamente el objetivo del banco de leche es surtir a aquellas neonatologías donde falta la leche materna para esos chiquitos que todavía no recuiden las condiciones. Porque son bebés que nacen de muy bajo peso y a veces la mamá está internada también y todavía no puede producir leche suficiente para su bebé, porque cuando una mamá tuvo una cesárea de urgencia, tarda un poquito más en venir la leche. Esa mamá empieza a ir a la sala de recolección de leche a estimular sus pechos y las gotitas frescas que esa mamá tiene son oro para el bebé. Megaplan Haciendo Futuro Un plan de obras histórico que está transformando cada localidad de la provincia. Proyectamos, planeamos y construimos. Construimos las bases para que nuestros chicos crezcan, vivan y se eduquen en la mejor provincia del país. Construyendo Futuro, hacemos historia. Neuquén Provincia. Juntos podemos más. Amen Salud. Servicio médico a domicilio las 24 horas. Con profesional médico, enfermero, servicio de radiología y laboratorio en su casa. También asistencia al viajero, atención en consultorios y muchos más beneficios. Amen Salud. Bucarroldán 36 Neuquén. Teléfono 447-1587. Los doctores Julio Brizuela y Alfredo Cía, junto a la licenciada Wanda Leynar, nos habla sobre la prevención de adicciones conductuales, en el ciclo que se desarrolló durante todo el 2017 y que tuvo el cierre en el hospital Bucarroldán de la ciudad de Neuquén. Hablamos con ellos y esto nos decía. Sí, hoy se tomaron los exámenes finales a todos los participantes del segundo nivel. Ayer tomamos a los participantes del primer nivel y realmente ha sido una experiencia muy valiosa desde todo punto de vista porque ya los participantes aportan sus experiencias clínicas en el ámbito de la salud, sobre todo en el ámbito de la salud pública, y podemos ir teniendo una mirada más amplia, más integrada, para poder tratar a las adicciones, sea sustancias o las conductuales, como la ludopatía y adicciones a las nuevas tecnologías. Realmente estamos muy satisfechos por el alto nivel de compromiso y participación y conocimientos que han capacitado sobre todo a quienes ya concluyen el ciclo de dos años para poder asistir con eficiencia a todas las problemáticas y urgencias que se presentan en estas patologías emergentes en el ámbito de la provincia. Como decía el doctor Sia, estamos muy conformes con ello, pero sobre todo porque hemos completado un poco el objetivo que pretendíamos, que era aproximar y debatir y reflexionar todos juntos con el equipo de salud. Es decir, poder hablar no solamente con profesionales como médicos y psicólogos, sino asistentes sociales, psicoterapeutas, acompañantes terapéuticos, enfermeras, asistentes sociales. Trabajadores sociales, incluso hasta docentes. Por eso la intención nuestra es justamente jerarquizar el equipo de salud y poder aportar esto para que entre todos podamos recrear y enriquecer las posibilidades sobre todo de la prevención. Bueno, justamente ayer escuchaba Moro, el presidente de Sedronar, destacando el trabajo conjunto que se hizo en Neuquén. Nosotros cuando empezamos con adicciones sin sustancias y luego el hecho de integrar la mesa coordinadora y la unidad coordinadora, bueno, creo que ha sido un gran salto que dio un reconocimiento nacional, así que bueno, siempre satisfecha, siempre muy conforme con estas capacitaciones. Cada vez tenemos más recursos humanos capacitados y más lugares donde la gente pueda recurrir y asistirse. Mi nombre es Darío Estequina, soy médico-psiquiatra, he trabajado en el hospital, ahora estoy trabajando a nivel municipal y la verdad sumamente agradecido y sumamente... fue más que satisfactorio esta experiencia, ¿no? de contar con ustedes, que se los digo todo el tiempo, ¿no? Es un agradecimiento infinito poder tenerlos a ustedes, que nos den algunas líneas de trabajo y poder ampliar y engrandecer la tarea diaria. Así que bueno, agradecidos. Yo soy Juan José Sáez, soy médico-psiquiatra del Hospital Heller. La verdad que fue una muy linda experiencia la de este año, el pasar y aprender diferentes miradas, diferentes enfoques. Me gustó mucho lo de roleplay, en dramatizaciones, eso es algo nuevo, nunca lo había hecho. Así que realmente agradecido y me voy contento con lo que he aprendido. Mi nombre es Carmen Silva, soy licenciada en enfermería, trabajo en el Hospital Castro Rendón, en el Servicio Salud Mental. La verdad que es convocar a todos los colegas de enfermería a hacer este curso que mejora nuestra estrategia de cuidado con distintas intervenciones. Bueno, yo soy María Silva, también licenciada en enfermería. Y bueno, esto, convocar también a todos los colegas de enfermeros, también siguiendo con lo que decía la compañera. Y bueno, a mí particularmente me ha servido para aplicar y enseñar y cuidar, mejorar el cuidado con el curso, de darme estrategias y formas, y por ahí los textos, bueno, con usted doctor que nos daba las clases y todo eso. Así que bueno, muy agradecida. Muchas gracias. El Banco de Leche Humana Último bloque de mamitas de hoy, hablamos con el doctor Sebastián Aquino sobre la recuperación de los bebés que están internados en neonatología. ¿Cómo favorece en esta condición la implementación del Banco de Leche que funciona en la actualidad en la provincia de Neuquén, en el Hospital de Cutralcó? Y la verdad es que de a poco se fue consiguiendo, hay muy buenos equipos, tanto en la parte privada como en la pública. La pública con sus sufrimientos propios, lo que significa la salud pública, pero con el esfuerzo, como siempre, del recurso humano, del sector público que le pone todas las fuerzas siempre más allá de las dificultades, creo que se han logrado equipos muy buenos. Doctor, este último año se ha incorporado un elemento que tiene que ver mucho con el tema de la prematurez, que es el Banco de Leche a nivel provincial. ¿Cómo los ayuda eso? ¿Está ya en funcionamiento o todavía queda por hacer? El Banco de Leche, la verdad es que también fue como un gran adelanto para la salud de los bebés. El tema del manejo de la leche, de este órgano vivo que es la leche humana, ha cambiado muchísimo las estadísticas en cuanto a patologías que se daban, a veces por el tema de las leches de fórmula o por el mal manejo mismo de la leche humana, ha venido a ayudar y colaborar bastante en el tratamiento. Es un gran avance, la verdad es que es un dato muy positivo, es muy bueno que Neuquén tenga un Banco de Leche en la provincia y que pueda atender a casi toda la región, están tratando de alcanzar. También es un esfuerzo gigante de este equipo del Banco de Leche de Cutralco. Y sí, totalmente, todavía faltan algunas instituciones poder adherirse completamente en el uso porque tienen que tener, no son condiciones muy complejas, de alta tecnología lo que se necesita, pero por ahí todavía hay algunas instituciones que no hace el círculo completo, por ahí está en la donación y no puede hacer la recepción porque tiene diferentes pautas que cumplirse en la institución, digamos. Pero está muy bueno realmente, ¿no? Nosotros venimos siguiendo el Banco de Leche como funciona y día a día se van habilitando centros de recolección, hay una mejora en la parte logística, ¿no? Porque, claro, como está en Cutralco y está un poco ubicado estratégicamente en el centro de la provincia, se está poniendo en marcha todo el proceso para que las mamás donantes, que son muchas, que se quieren acercar, puedan contribuir con su leche, ¿no? Sí, la verdad es que el crecimiento, no sé si es poco tiempo, mucho tiempo, no es algo que yo puedo valorar en este momento, pero a la impresión rápida es como en poco tiempo se logró mucho, ¿sí? Mucha adhesión, mucha concientización. Obviamente que esto es parte del equipo que está a cargo, el equipo de Banco de Leche de Cutralco, que fueron los generadores y concientizadores y están siempre tan predispuestos a contar y a explicar y a enseñarnos de qué se trata. Por último, doctor, ¿cuál es el balance a nivel provincial, tanto en la parte privada como pública, sobre el tratamiento de la problemática del prematuro? La problemática del prematuro, lamentablemente, sigue siendo una problemática que tiene su peso, ¿no? Porque las mejoras que se pudieron hacer a nivel científico, estructuras, instituciones, no bajan los índices, los índices se mantienen más o menos similares. Hay muchos factores de riesgo, la prevención sigue siendo el punto importante para evitar los partos prematuros prevenibles. Pero bueno, como decía antes, creo que la mejora está en el tratamiento ahora. No se han podido disminuir porque, bueno, hay ciertas condiciones, ya que tienen que ver con patología y situaciones socioculturales que determinan a veces los partos prematuros. Eso todavía sigue siendo un punto. Claro, porque si bien la medicina avanza y los prematuros cada vez tienen mejores posibilidades y condiciones, también es cierto que la medicina avanza en lograr que aquellas madres que antes no hubieran sido madres, ahora pueden serlo. Pero esos chiquitos muchas veces nacen con algún tema de prematurez, ¿no? Así que ustedes siempre están incrementando de alguna manera su número de pacientes. Sí, es así. La verdad es que incrementa, pero no es tanto el número que se piensa, ¿sí? De los embarazos asistidos, por así decirlo. Incrementa, pero no el número que uno piensa que realmente aumentó el índice de la prematurez a raíz de esto. Y hasta aquí llegamos con Mamitas de Hoy. Recuerden que nos pueden seguir, además de por Canal Somos el Valle, por las redes sociales, por Facebook, Twitter, Instagram, nuestro canal de YouTube y nuestra página web que es www.mamitasdehoy.com.ar Nada más por el momento. Nos encontramos la semana próxima y que tengan una muy feliz Navidad. La producción de este programa es miembro de Caprica, cámara argentina de productores y realizadores independientes de contenidos audiovisuales.